Gracias chicas por su presentación. Buenas noches. De inmediato comenzamos con las informaciones. Recuerdan que hace poco más de una semana que presentamos las imágenes del inventor francés que fracasó al tratar de cruzar el canal de la mancha en una tableta voladora. Pues el entusiasta de la tecnología volvió a intentarlo y en una segunda oportunidad pudo conseguir la hazaña a bordo de su flyboard. Frankie Zapata salió de una playa arnorte de Francia y terminó aterrizando al sur de Inglaterra en 22 minutos de vuelo, convirtiéndose en el primer hombre que cruza el canal de la mancha en una tabla voladora. Durante su travesía se ponció durante un momento en un barco en aguas francesas para cambiar de mochila. Allí estaba el combustible necesario para que el aparato funcione. La máquina con la que recorrió 35 kilómetros está dotada de 5 turboreactores que permiten despegar y avanzar hasta 190 kilómetros por hora con una autonomía de 10 minutos. El próximo resto de este gran inventor es crear un aparato volador. Pasando a otro tema de InterX, Xiaomi, una de las compañías más innovadoras de los últimos años en China, acaba de presentar una patente para fabricar un celular que funcionará con energía solar. El diseño del dispositivo se destaca por la presencia de un panel solar integrado en la parte trasera del celular inteligente, aunque también se ofrecerá a los usuarios la posibilidad de cargar el aparato mediante un cable tipo USB-C. El cargador de energía solar permitirá extender la autonomía del celular, además de poder usarlo en cualquier entorno sin depender de un enchufe para cargar la batería. Hay que aclarar que simplemente se trata de una tecnología que está desarrollándose y que no se tiene una fecha posible para su lanzamiento. Recordando que no sería el primer smartphone que funcione con energía solar, ya que en el 2010 LG presentó un modelo que incluía esta tecnología. Amigos, esto fue todo por hoy. Recuerden seguirme en Instagram. Allí me encuentran como José Peguero y que pasen muy buenas noches.